Hola y bienvenidos a La Dream Films, yo soy Mike Splay y este es un Mike Splay Show Y de pronto sale el sol, apagó el despertador Aquí reina la alegría, un reino de fantasía En partidita todo es genial Aprende en los ojos, muestra tu sonrisa Porque el Mike Splay Show, ya empieza Hola y bienvenidos un día más a este precioso día soleado en la ciudad real de partida Hoy tenemos un espectacular y radiante unboxing ¡Empecemos! Hoy toca desempaquetar una de las preciosas partes de nuestro gran palacio de princesas Es la referencia 6849 Y en la cajita podemos ver su torre, su puerta, sus despensas y todo el contenido para decorar Empezamos con un desempaquetado especial Hoy es un desempaquetado real Con mucho cuidado sacamos todas las piezas del envoltorio Nos ayudamos de tijeras y con la ayuda de un adulto puedes seguir las instrucciones para preparar esta preciosidad Tenemos a la princesa, al rey y un pequeño bebé con su cunita Es muy, muy bonito Y vamos a empezar a montar lo que es la estructura Esto lleva más o menos unos 20 minutos Montar el techo, ensamblar todas las pequeñas piezas Y seguir las instrucciones paso a paso Y esto ya va cobrando forma Ya tenemos una despensa lista Los pequeños detalles importan La puerta Esta escalera es una pieza única Las sillas reales son realmente muy, muy, muy detallistas Recuerda retirar el pequeño film de los espejos para que funcionen Vamos a seguir con la torre Un embellecedor por aquí La puerta real Y enganchamos las ventanas Con los trocitos de pared Y esto ya va cobrando forma Segunda despensa hecha Enganchamos el techo Y la puerta Y también la escalera Ahora la despensa Ahora la habitación de arriba Unos retoques por aquí Y magia potagia Y ya está listo ¡Tadam! Y ahora el trabajo es nuestro Para ensamblar este pequeño palacio En nuestro gran palacio Con todas las extensiones Y haceros vibrar Con un nuevo mapping de palacio Próximamente en nuestro canal de YouTube Suscríbete ¿Estás listo? Christmas is here Coming up A legendario show The giant year after year From the city of Partida In Andorra To all the world The biggest show In the Playmobil galaxy The spectacle of all Incredible guests Amazing music It's gonna snow Get ready To show your Playmobil side I'm showing My Playmobil side I'm showing My Playmobil side Merry Christmas The damn dream film Christmas Day Parade 2019 2019 Y hasta aquí el programa de hoy Suscríbete Y nos vemos en el próximo show Que no pare el juego Gracias Adiós 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 Gracias.